En nuestro cierre de la Semana de la Salud by MediHealth estarán con nosotros los doctores Dalul Ordeí y Alejandro Antunes, ambos neuropsicólogos y fundadores de Neurotraining. Bueno, yo soy licenciado en Psicología y Filosofía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Además, he realizado posgrados en Psicología del Adolescente, Metodología de la Investigación, Dirección General en Barna, acá en Santo Domingo, y también en Neuromodulación No Invasiva en la Universidad de Sao Paulo. Yo soy también psicóloga de formación básica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Allí también realicé un posgrado en Educación Inicial. Realicé también el doctorado en Psicología, Mención de Neurociencia Cognitiva Aplicada en la Universidad Maimonides, en Buenos Aires, Argentina, donde conozco al doctor Alejandro Antunes, haciendo juntos ese programa de formación. Y además, pues, realicé una especialidad en Planificación Curricular y Desarrollo por Competencias con la Universidad de Barcelona, que es un poco también la línea de acción que estamos llevando desde Neurotraining en el ámbito de la educación. Bueno, como decía Dalul, nosotros estábamos finalizando nuestro doctorado en Neurociencia Cognitiva Aplicada y veníamos ya de regreso a República Dominicana. Y en ese nos conocimos porque, bueno, íbamos juntos a estudiar a la misma universidad desde el mismo país y eso, pues, te creaba ese compañerismo y ese vínculo más cercano durante el proceso de estudio, pues, nos apoyábamos y demás. Y a partir de ahí nos surgió la idea de crear un centro de neurociencia en República Dominicana, tomando en cuenta la realidad en ese momento, que era una realidad donde había poca multidisciplinariedad, poco trabajo interdisciplinario y colaborativo en las áreas que comprenden la neurociencia, dígase, entre la neurología, la psiquiatría y la psicología cognitiva. Y otras que también son áreas que están vinculadas con el tema de neurociencia como tal, como la geriatría. Ese trabajo multidisciplinario era muy escueto, era pobre. Y la idea nuestra siempre fue, tenemos que integrar esto, tenemos que permitir un modelo donde el paciente tenga acceso a una mirada más integral de la patología, de su situación, de su condición. Por ejemplo, un chico con déficit de atención, que necesita una evaluación neuropsicológica, necesita una evaluación neuropediátrica, necesita terapias específicas de rehabilitación, ya sea conductual o rehabilitación cognitiva para los procesos de atención. Esos elementos necesitan acomodaciones escolares. Esos elementos no estaban integrados. ¿Cómo funcionaba antes? Bueno, el neurólogo medicaba por un lado si entendía que necesitaba medicación, el psicólogo evaluaba y a veces trabajaba con el colegio y a veces no. Nosotros dijimos, esto no puede ser, hay que integrarlo todo en un sistema donde que le permita al paciente un avance y un cierre de todas las necesidades que tiene. Entonces, ese modelo multimodal es el modelo que implementa Neurotraining en su intervención, tanto con los pacientes de neurología, que son pacientes de ACV, de trauma, de neurodegeneración, Alzheimer, Parkinson, como con los pacientes de psiquiatría y pacientes de neurodesarrollo, de procesos de TEA, o sea, de aspecto autista, de déficit de atención, de niños con tema de habla, de lenguaje. Un poco por ahí iba nuestra idea y es lo que hemos estado haciendo. Así es, un poco también en el tema de esa articulación a nivel de intervención con respecto a lo que pasaba con las situaciones de salud mental, específicamente con los trastornos neurológicos. Era prácticamente desconocido en nuestro país que existía un modelo de intervención donde tú puedes reactivar funcionalmente esas estructuras neurológicas que se ven afectadas por un accidente cerebrovascular o por un traumatismo franencefálico o por cualquier otra condición subyacente que el paciente pudiera desarrollar. Entonces, el dar a conocer eso a la comunidad fue todo un trabajo porque la gente no entendía de lo que tú le estabas diciendo. No, tú no eres un neurólogo, pero tampoco eres un psicólogo, pero tampoco eres un psiquiatra. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Entonces, el hacer ese camino fue un poco difícil en nuestros inicios porque la gente no lo entendía. En la medida en que la comunidad médica lo fue entendiendo, fue demandando el servicio y fue procurando esa integralidad de los equipos de trabajo para el abordaje del paciente. Si un paciente con un ACV, en lugar de yo tenerle una recuperación medianamente buena en ocho meses, lo puedo tener en cuatro, yo quiero eso para mi paciente. Porque es una manera de yo poder garantizar también que mi trabajo como neurólogo, como psiquiatra o como cualquier otra disciplina de la medicina formal, pues se vea mejorada con una práctica de intervención que complemente lo que ellos desde su práctica lo pueden hacer. Y es lo importante, yo no le estoy quitando el trabajo al neurólogo, el neurólogo tiene que estar, el psiquiatra tiene que estar, el psicólogo tiene que estar, el educador debe estar. Ahora, yo voy a reforzar ese trabajo con otros elementos, porque cuando yo doy una intervención psicopedagógica, yo estoy trabajando el síntoma de lo que ese niño tiene o de lo que ese joven le sucede. Pero cuando yo intervengo a nivel neurocognitivo, yo estoy trabajando desde el origen del problema. Entonces, estamos atacando la situación desde diferentes ámbitos para producir una mejora significativa en la calidad de vida y de desarrollo del paciente y del niño o el joven. Bueno, nuestra visión principal es ser un centro de aplicación de las neurociencias que sea referencia a nivel nacional e incluso internacional de dar una atención integral y de calidad con los apegados a las normas éticas a nuestros pacientes, promoviendo siempre esa interdisciplina entre las diferentes áreas que se involucran en la atención adecuada de un paciente. Igual, como tú bien mencionabas, parte de nuestros valores como institución tiene que ver con eso, con un proceso de apego a la ética, a la responsabilidad, a la empatía. La mayoría de los pacientes de cualquier naturaleza, ya sea de salud física o de salud mental, son pacientes vulnerables. Entonces, el tema de la empatía, del desarrollo, de una interacción sana, saludable, gratificante, agradable para el paciente, es sumamente importante para el éxito de una intervención neurocognitiva y de cualquier intervención con respecto al trabajo con un paciente. Nuestra misión es ofrecer un espacio integral, interdisciplinario y de alta calidad que conlleve la mejora de la salud mental de la familia dominicana y que le permita beneficiarse de esos avances y esas herramientas desde la investigación en las neurociencias. Pues tenemos una gama de servicios terapéuticos, desde rehabilitación cognitiva, terapia del habla, terapia del lenguaje, evaluaciones neurocognitivas para todas las edades, para niños, adolescentes y adultos. Y además, pues tenemos toda una serie de consultas en el ámbito de neurociencia, son consultas de neurología, de neuropsicología, de psiquiatría, de geriatría, de psicología general, terapia de pareja, terapia familiar. Todos estos elementos que nosotros integramos dentro de la unidad de neurociencia entendemos que es multimodal y es interdisciplinario. Por eso tenemos todas estas especialidades que funcionan en conjunto y trabajan de manera colaborativa. Sí, lo que mencionaba el tema de la multidisciplinaridad y de la integración de otras disciplinas de salud, que es importante. La intervención, el trabajo en el ámbito de la neurociencia no se centra solamente a la salud mental, sino también, por ejemplo, la neurología o la psiquiatría, sino también hay otras situaciones de salud crónica que tienen y que pueden producir afectación a nivel cognitivo. Un proceso de diabetes prolongado pudiera tener secuelas cognitivas, pero también pacientes renales que hayan tenido o que tengan dificultades o que hayan sido o requieran algún trasplante. También hay un proceso, porque somos un sistema integral. Yo no puedo separar el entorno de mi sistema básico de mis riñones o de mi corazón. Entonces, la neurociencia es ese eje transversal que articula la integración de todo lo que es el ámbito de la salud a nivel íntegro de las demás disciplinas de salud con el aspecto de calidad de vida del paciente. Y eso es sumamente importante para poder tener mejores resultados y acciones mucho más adecuadas al cuidado del paciente. Nosotros tratamos de adaptarnos inmediatamente al proceso de virtualidad en cuanto a nuestros servicios para poder mantener la asistencia a nuestros pacientes y usuarios. Ya teníamos un servicio de consulta virtual y de telemedicina. Ahora lo que hicimos con la pandemia fue consolidar ese servicio, hacerlo más grande, permitir que más de nuestros colaboradores participaran en esa asistencia. Incluso pasamos nuestros servicios de rehabilitación cognitiva a la virtualidad, los servicios de evaluación neuropsicológica a la virtualidad, las consultas múltiples de seguimiento en neurología. Obviamente las de diagnóstico primario no porque requieren otra serie de contacto con el paciente, pero sí, las consultas que podíamos pasar al ámbito de la virtualidad inmediatamente las pasamos porque sabíamos que no podíamos dejar a nuestros pacientes sin el servicio porque lo iban a necesitar más que nunca. Esa fue una de las primeras acciones que tomamos y yo creo que también otro elemento importante fueron una serie de protocolos para nuestros pacientes más vulnerables, niños y adultos mayores especialmente, que estaban con patologías específicas que requieren farmacología y asistencia, pues creamos protocolos para ese manejo del confinamiento, del distanciamiento social y también, bueno, pues todo el tema psicoeducativo de cómo protegernos para evitar el contagio y para proteger a la familia y para entender también un poco la enfermedad porque sabemos que al inicio tuvimos todo esto de que es una enfermedad nueva, que no entendíamos bien de qué se trataba, que no entendíamos bien el contagio. Nosotros intentamos llevar información educativa y científica a toda nuestra comunidad, digamos. Sí, también el tema del modelo de intervención en crisis, ¿no? Si bien es cierto que hay una crisis de salud a nivel de lo que es la pandemia como tal, igualmente el tema del distanciamiento social, del aislamiento, del confinamiento, pues es un detonante para situaciones de estrés emocional y psicológico, ¿no? Entonces muchos pacientes han tenido crisis, ¿no? Por el tema de esta situación, pero también hay un tema de prevención con respecto a qué sí podemos hacer para sostener en el tiempo durante esta situación todo lo que es el proceso de salud y el ámbito de la salud mental. Allí entra, pues, el tema del establecimiento de acciones concretas que conduzcan a que la persona que se encuentre en el confinamiento social, pues pueda establecer una rutina de actividades que sean saludables y que puedan sostener en el tiempo, pues, su salud mental y su estabilidad. Igual personas que nunca han tenido una situación o una crisis de salud mental o emocional en este periodo lo han empezado a tener porque se ha separado al ser humano de muchas de las acciones que habitualmente satisfacían muchas de sus necesidades a nivel social, a nivel laboral, y está el tema también de los procesos de duelo, ¿no? Hay una situación ahí importante de pérdida. De alguna manera yo he perdido mi libertad, pero también hay personas que han perdido su empleo o tienen un amigo que lo ha perdido o conocen a alguien que perdió a un familiar. Entonces hay un proceso de pérdida que de alguna manera todos estamos manejando, todos estamos pasando, y que es importante aprender a manejar. Y en ese sentido, pues, esa parte psicoeducativa, por un lado preventiva y por otro lado de contingencia de las situaciones que ya se han ido produciendo, pues fue un tema importante para poder nosotros sostener el proceso de esa interacción con nuestros pacientes y con la comunidad, porque muchas personas se comunicaban a través de la página, de la cuenta de Instagram y de las redes sociales, preguntando cosas, solicitando orientación, solicitando ayuda de alguna manera. Y eso ha sido realmente parte importante de lo que ha sido nuestro accionar en los últimos meses durante la pandemia. Y más recientemente hemos creado, a solicitud de empresas, hemos creado un programa de intervención en crisis, un programa que es parte de nuestra unidad de medicina del estrés, la ansiedad y las crisis. Y es un programa que va enfocado a ayudar a los colaboradores de esas empresas para manejar situaciones de pérdida, duelo y crisis por las que han estado pasando durante el proceso de la cuarentena y del distanciamiento. Y también ofrece una asistencia más personalizada a esas personas que luego de una evaluación breve entendamos en ese proceso de intervención con todos los pequeños grupos que necesitan un seguimiento más prolongado, más profundo. Ese programa es un programa que tenemos disponible para cualquier institución que nos lo solicite y hemos tenido demanda de ese programa. Porque la verdad que apoya mucho a esa reintegración de los colaboradores ya al proceso de productividad cotidiano y normal que poco a poco hemos ido tratando de integrar socialmente. Bueno, más que preparación, luego de ciento y tantos días de confinamiento y cuarentena y distanciamiento social, ahora mismo es un tema de adaptación. Es un tema que nos exige la realidad, una conducta adaptativa. ¿Qué significa eso? Significa una conducta que nos permita volver a tener un equilibrio de nuestra realidad psicosocial, emocional y también de salud en general, de salud integral. que implique que podamos retomar elementos que teníamos antes de que comenzara el confinamiento. Pequeñas salidas, potenciar nuestro proceso de recompensa, de placer, de contacto social con los grupos sociales de apoyo que tenemos, que no necesariamente implique ponernos en riesgo de contagio definitivamente, pero sí de establecer tal vez alguna burbuja con nuestros familiares más cercanos que nos permita tener contactos con ellos y a la vez cuidarnos todos, elegir esas personas con las que sí nos podemos reunir y que esas personas nos elijan a nosotros y eso puede establecer una estructura de burbuja que nos permita mejorar el contacto social y sentirnos más dentro de un proceso de normalidad. No podemos seguir esperando a que cambie todo y vuelva a ser igual para adaptarnos, porque si no vamos a seguir en angustia, en ansiedad y en incertidumbre. La tarea es adaptación. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que dentro de lo que estoy viviendo tengo que autorregularme, tengo que lograr un equilibrio y tengo que sí, tengo que trabajar, pero no me va a pasar el día trabajando, tengo que sacar un espacio para la comunicación familiar, un espacio para el cuidado personal que implique algún tipo de ejercicio físico, algún tipo de movilidad, actividades recompensatorias y me permita una regulación interna personal y que eso también yo lo pueda transmitir a mi familia, a mis hijos, a mi pareja y a mi entorno social cercano. Otro elemento importante es el tener el equilibrio. Primero, una recomendación que desde el inicio es no estar tan expuesto a la información. Si bien es cierto que no debemos estar ignorantes, también estar todo el tiempo pendiente a las últimas cifras, cuántos se murieron o cuántos se contagiaron, eso también es un estresante adicional. Entonces, sí hay que estar informados, pero hasta cierto punto, ¿no? No pasarnos el día esperando estadísticas, noticias y situaciones. Eso es lo primero. Segundo, el tratar de hacer pausas activas, porque a veces no nos damos cuenta y nos pasamos 6 horas, 7 horas, 8 horas frente a un aparato electrónico, frente a una computadora trabajando, frente a un celular respondiendo correos. Entonces, es importante hacer conciencia de que cada cierto tiempo yo tengo que descansar la vista, yo tengo que moverme, tengo que pararme de la silla, tengo que hacer alguna acción distractoria que no sea solamente el estar todo el tiempo, porque en el trabajo uno no se daba cuenta, porque uno se paraba y se tomaba el cafecito. Y en esos 5 minutitos tú hacías una pausa, pero ahora no. Ahora ya tú no tienes para dónde ir. A veces el mismo tema de no tener ese espacio diferenciado de lo que es el ámbito del descanso y el ámbito del trabajo, a veces no nos deja desconectarnos adecuadamente del teletrabajo. Entonces, eso va en detrimento, obviamente, de nuestra salud en general. Lo que mencionaba Alejandro, el tener que desarrollar algún tipo de movimiento o actividad física, el, por ejemplo, hacer actividades con la integración familiar. Vamos a preparar un menú para la semana, pero ese menú no solamente me va a permitir tener una planificación de lo que voy a hacer, me va a permitir saber qué necesito y cómo yo puedo también, de alguna manera, organizar mis insumos para que yo no tenga que estar saliendo a cada rato al supermercado, por ejemplo, porque me falta algo y exponerme. Entonces, pero también es importantísimo la calidad de sueño. Trate de una hora antes de irse a dormir, dejar todos los aparatos electrónicos apagados y fuera de la cercanía de su cama, darse un buen baño caliente o tibio o frío, como quiera, hacer ejercicios de respiración, algo tan simple como oxigenar adecuadamente nuestro sistema. Es un antidepresor natural que oxigena, que le da salud a mi sistema nervioso y no nos cuesta ni un centavo. Es simplemente tener la conciencia de que dos o tres veces al día me voy a sentar tranquilita, voy a hacer 15, 20 respiraciones profundas y voy a seguir en mi rutina de actividades. Y esas son cosas que dependen de una decisión de cómo yo voy a regular mi entorno, de cómo me voy a autorregular para poder tener un proceso adaptativo mucho más saludable para cada persona. Y estar muy consciente de nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué estamos sintiendo en cada momento? Esta es una etapa donde hay que ser muy consciente de uno mismo. ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Qué nos está pasando individual, internamente? ¿O qué pasa en nuestra relación de pareja? ¿Cuál es la situación emocional que tenemos? O con nuestros hijos, porque el confinamiento, el distanciamiento agravan las emociones negativas que puedan estar presentes. Y tenemos que darnos cuenta para poder ser preventivos y entender que si hay algo que nos está pasando y se convierte en una conducta patológica, sepamos cuándo buscar ayuda. Si tenemos estos elementos, perturbación emocional, mucha ansiedad, desorganización de la personalidad, pensamiento distorsionado, esos elementos son el trastorno del sueño, son elementos que nos tienen que, son una alerta para saber que tenemos que buscar ayuda y darnos un seguimiento más especializado. Yo creo que hay varios elementos importantes. Uno de ellos es el tema de la personalización del paciente. El neurotraining es un paciente, no es un número, es un ser humano que tiene un estatus y una condición y una situación a la que nosotros le estamos buscando la mejor alternativa posible. Y por eso, el integrar equipos multidisciplinarios, donde hay un neurólogo, donde hay un psiquiatra, donde hay neuropsicólogo, donde hay un terapeutas, de manera que además integremos a la familia, a la persona que cuida, a la escuela, a los médicos que están fuera del centro, es un elemento clave para poder nosotros tener mejores resultados. De hecho, por mucho tiempo, la persona que llegaba al neurotraining llegaba porque otro la refería. No, a mí me mandó fulano que me dijo que trajo su mamá o me trajo fulano o la mamá de un niño que está en la escuela me dijo que vino aquí, que esto fue lo que le resultó. Y por muchos, por los primeros, yo creo que cinco o seis años, el paciente que llega al neurotraining llegaba porque otra persona le decía, mira, ahí me resuelve la situación, ahí hay buenos resultados. Yo pienso que el tema de haber trillado inicialmente un camino con otros grupos profesionales, como los psiquiatras, como los neurólogos, como otros profesionales de la salud, pues es importante porque nos da una garantía de que lo que estamos haciendo, de que la intervención que se está haciendo va a producir los mejores resultados para la mejor calidad de vida del paciente. Y eso yo creo que es un elemento fundamental en lo que es el accionar del centro. El tema de la, ¿cómo se dice? De la integridad del sistema, de los diferentes ámbitos, donde no está uno por un lado y otro por otro, sino que es un solo elemento con diferentes partes accionando al mismo tiempo para la procura de la mejoría, yo creo que esa es la clave importante de lo que sucede en Neurotraining. Yo creo que tenemos tres elementos muy claros y son muy concretos y son los que permiten darnos la evidencia de la efectividad de lo que estamos haciendo desde el año 2009 que fundamos Neurotraining hasta la fecha. Y son tres elementos, como comentaba Dalul, en esos tres elementos tenemos el equipo multidisciplinario, la intervención interdisciplinaria, que implica que si necesitamos establecer un diagnóstico y necesitamos hablar con el neurólogo para saber su opinión, con psiquiatría, para entender un poco o darle algunas ideas de los procesos de farmacología que se van a necesitar, para explicarle al colegio si es un niño, si necesita acomodaciones o algunas consideraciones especiales, es la psicoeducación a la familia para que entienda la condición, ya sea un adulto o un adolescente. Esa interdisciplinariedad es uno de nuestros ejes diferenciadores, otro es el elemento de sistematización y de psicoeducación a la familia, que incluye a los cuidadores, la familia y el ambiente adaptativo del paciente, ya sea laboral o educativo, donde lo apoyamos a integrarse a esos ambientes o a mejorar el proceso que ellos llevan en esos ambientes. Si es un niño que necesita acomodaciones, si es un joven universitario que necesita un coaching universitario para entender que no puede tomar esas seis materias, sino que debe tomar cuatro porque tiene un déficit de atención y hay periodos universitarios que son más intensos, eso es tomado en cuenta en neurotraining o si es un adulto que tuvo un ACV y necesita un proceso adaptativo diferente para integrarse a su ambiente laboral, también son elementos que tomamos en cuenta. Y por último, está el tema de la actualización y las herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos y que siempre estamos tratando de actualizar en todos los ámbitos, tanto en la rehabilitación cognitiva, como en la terapia del lenguaje, como en los elementos de evaluación. Ese tema tecnológico es un elemento para nosotros muy importante porque nos ayuda mucho para la implementación de los procesos terapéuticos. Internacionalmente, tenemos el aval de la Red Iberoamericana de Neurociencia, que es una red que incluye países iberoamericanos, España, Portugal y Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, incluye universidades muy prestigiosas, como la Universidad de Maimonides, la Universidad de la Costa, la Universidad de Barcelona, entre otras, y sobre todo que es una red que promueve múltiples procesos de actualización y de investigación en neurociencia de un muy alto nivel y nos permite siempre estar actualizados y formados con los últimos avances, descubrimiento de lo que está pasando en el área. y también pues tenemos los avales nacionales con la habitación del Número Interés de Salud Pública, somos un centro de referencia para universidades nacionales como la Universidad Pontificia Madre Maestra, INTEC, UNIBE, como centro de referimiento para sus pasantes en el área de psicología clínica y bueno pues tenemos también reconocimiento de otras instituciones que nosotros referimos pacientes y ellos nos refieren son instituciones internacionales, centros de salud, especialmente en Estados Unidos que es donde hay mayor población dominicana y es donde mayor acceso tenemos nosotros cuando vamos a buscar ayuda o vamos a buscar un servicio de salud internacional vamos a Estados Unidos. Bueno pues algunos centros que nosotros referimos pacientes evaluados o en proceso de rehabilitación también nos refieren esos pacientes cuando ellos tienen pacientes dominicanos que vuelven al país. Otro elemento importante es la bala académico y de investigación como mencionaba Alejandro el tema del producir del buscar de investigar las tendencias con respecto a aspectos de salud mental y de elementos funcionales cognitivos de lo que sucede en nuestras poblaciones a nivel nacional pues es parte de lo que hacemos con el tema de trabajos en el ámbito de la investigación y también un elemento importante es que las primeras actividades vamos a decirlo de esa manera que a nivel nacional se han desarrollado en el ámbito de neurociencia el primer congreso de neurociencia el primer congreso de neuroeducación el primer departamento en un centro de salud a nivel nacional que tuvo una unidad de neurociencias es CERIMAC y nosotros formamos parte de la conformación y del desarrollo de ese primer departamento de esa primera unidad de neurociencias a nivel de nuestro país pues también hemos sido parte de ese proceso y creo que es un ambiente interesante porque de alguna manera nos ha tocado abrirle camino a mucha gente que luego ha empezado a integrarse al ámbito de las neurociencias y de la aplicación de la misma en diferentes ambientes y entornos en nuestro país Gracias a los doctores Dalún Ordeí y Alejandro Antunes por aceptar nuestra invitación Hasta aquí esta serie de webcasts dedicados a la salud y medicina en el marco de nuestra revista MediHealth